¿Qué se puede decir de una película cuyo mayor logro visual es enfocar los senos de la modelo Vivian Colombo y de la simpática Sonia Obando? Pues que es ridícula, forzada y tragicómica sin querer serlo. Vidas lejanas, dirigida, escrita y editada por Oki y Cárdenas, se ambienta en Cochabamba, donde Leonardo, la nieta de unos mineros, y Jimena, una secretaria y madre soltera, deciden emigrar a España, donde otra boliviana, la madre de un vago y borrachín, trabaja de mesera para mantener al mencionado hijo. Casi todo falla en vidas lejanas, empezando con la música que carece de sutileza, las innecesarias escenas de desnudos que hacen quedar al director como un bolleurista principiante, los momentos que intentan ser crudos y terminan matando de risa al espectador, así como las situaciones que conducen al desastre, planteadas con flojera e ingenuidad en el guión. Por ejemplo, Leonardo consigue un empleo como empleada doméstica en la casa donde solo vive el borrachín mantenido por la madre que de paso tiene toda clase de adicciones posibles, sexo a una de ellas. Oki Cárdenas es un firme creyente de las casualidades. Tal es el caso que la madre del borrachín termina acogiendo a Jimena en unos cuartuchos que pretenden hacernos creer que están ubicados en Madrid. El director tampoco sabe dosificar secuencias, hay personajes que tienen demasiadas escenas de sobra mientras que a otros les falta complemento, posiblemente. Creyendo que la presencia de un boliviano famoso iba a servir para vender entradas, Cárdenas desperdicia tiempo y esfuerzo con el cantante Elmer Hermosa, haciendo de un radialista y embarrado en una trillada subtrama sobre un padre que descuida a sus hijos. Vidas lejanas tiene un comienzo descolgado, una matanza del año 1949 ocurrida en el centro minero siglo XX, que sin embargo es lo único rescatable de esta película con personajes principales que tienen motivos cuasi tontos para buscarse la vida en otro país. Esta cinta es la prueba sólida de que el exceso de buenas intenciones y la falta de la reescritura en el guión pueden crear una descartable trágico-media.